Yo vengo desde muy lejos cansado de caminar a mi tierra caliente cansado de navegar Yo soy de puro guerrero nacido en este lugar Yo soy de tierra caliente mi linda tierra natal Aquí en mi tierra caliente todos somos de valor No se conoce el cobarde purito sostenedor Son sus lindas morenitas orgullo de mi región Por eso les canto alegre les canto esta canción Música Música Bonito Estados Unidos te atraigo en el corazón Mi lindo Metlatón le canto versos de honor En Ciudad Tlapa Guerrero donde me voy a quedar Llega mi tierra caliente jamás me vuelvo a alejar Música Música